Comenzamos el proyecto realizando un estudio del complejo de almacenes de trenes Renfe, y más específicamente sobre el almacén número 16, que fue el que se nos asignó como grupo. Con este estudio inicial pudimos establecer las primeras ideas proyectuales, las cuales llevaron al desarrollo programático del taller. Detectamos que este se encontraba entre dos ejes, como se puede ver en el esquema, donde uno de los dos podía facilitar el ingreso de programa al interior del almacén, y el otro podía actuar de ingreso principal del edificio tanto histórico como del futuro rascacielos. Una vez definido esto, nos centramos en la ubicación de la torre sobre el taller, y luego de un estudio de orientaciones, entendimos que lo más favorable para ambos edificios era colocarlas sobre el extremo norte. De esta forma, las sombras generadas por la misma no se proyectarían sobre el almacén, obstruyendo el ingreso de luz natural por los lucernarios. Dentro del edificio histórico nos encontramos con un inverso bosque de pilares de unos 10.000 metros cuadrados aproximadamente. Al encontrarnos con esta realidad, nos interesó mantener la espacialidad existente, y es por eso que tomamos la decisión de que la conexión entre el taller y la torre se diera únicamente por el núcleo de circulaciones de la misma, ocupando el mínimo espacio dentro del almacén. En cuanto al resto del espacio de taller, lo diseñamos para que todos los programas que incluyéramos en el edificio se relacionaran directamente entre sí, tanto visualmente como físicamente, obviando a programas tales como biblioteca, auditorio y servicios, que por su función no se pueden conectar de dicha forma. Hablando de la organización espacial, nos centramos en el estudio inicial para que tanto el auditorio como el espacio de exposiciones que hacen sobre el eje que permite el ingreso de los vagones de tren, para de esta forma facilitar tanto el ingreso de las propias exposiciones como también de equipamiento para el teatro. Dejamos el resto del programa, como el café, la biblioteca, la librería y el espacio de convivencia para ocupar el resto del edificio, conformando así el espacio en su totalidad. A su vez generamos un acceso al infiteatro en un segundo nivel. Esto nos da diferentes ventajas en cuanto al espacio. Por un lado, generamos un acceso en planta baja más controlado y delimitado debajo de éste, y también un acceso superior para mayor control de la cantidad de personas que podrían acceder al espacio. Por último, generar un nivel donde se podría ver el resto del complejo que actúa como mirador y al mismo tiempo te acerca más a la cubierta del edificio, haciendo que uno esté más en contacto con el edificio histórico. En cuanto a la torre, diseñamos ocho diferentes tipologías de vivienda que se dividen en simple, duplex y triplex. Lo decimos así ya que cada tipología cambia la ubicación de la terraza, generando así un juego de llenos y vacíos en fachada. Esto lo logramos intercalando la implantación de las tipologías de duplex y triplex a lo largo de la torre y variando la distribución interior en el caso de los simples. En los cortes, además, se puede observar las diferentes tipologías y cómo se van intercalando. Es donde podemos ver la conexión entre el edificio histórico y el rascacielos. Cómo este flota sobre el almacén y lo único que ingresa en este es el núcleo de circulación. Este último se percibe también en los alzados, sumado al juego de llenos y vacíos, el cual mencionamos en las tipologías. Al mismo tiempo, se nota cómo el rascacielos se estructura en ocho bloques separados por un nivel de servicios, donde se ubica la estructura de vigas que soporta las cargas y las traslada al núcleo central de estructuras. Dentro del mismo, también se encuentran las circulaciones verticales de la torre, las cuales están pensadas para conectar directamente el nivel de planta baja con determinados sectores de rascacielos. A su vez, en los pisos de servicio, decidimos colocar programas comunes para los habitantes del edificio. La fachada la diseñamos con un muro cortina refletante. Esto hace que el edificio a una altura no tenga tanto protagonismo frente al edificio histórico, como podemos ver en las imágenes finales del proyecto. Gracias por ver el video.